En los cuartos de la tarde saludamos a José Guerrero. Yuyu, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Salomón, buenas tardes. Con Manolo Aguilar, que no se pierde. Los lunes principalmente, Manolo, nunca se mueve. No, porque viene crecido, viene crecido. Hay una noticia hoy con la que vamos a abrir la Cámara de los Balones que no es estrictamente deportiva, pero sí tiene relación con el Twitter, con algo. En la Cámara de los Balones también, por motivos de un servidor y tal, pues hay mucha gente que lo ha seguido a través del tema del carnaval y hay muchos aficionados al carnaval. Pues hoy Twitter se ha caído, prácticamente, porque uno de los grandes autores del carnaval de Cádiz, que es Antonio Martínez Árez, un comparsista maravilloso, que lleva 13 años retirado, ha anunciado hoy su vuelta al concurso del carnaval del año que viene. Ha anunciado él mismo y va a volver. Y hay gente diciendo que si esta noticia, que es completamente veraz, porque lo ha puesto Antonio Martínez Árez en su Twitter personal, hay gente que piensa que si esta noticia no es fruto de la imaginación de Manolito Aguilar para que no se hable del Cádiz. Dice, para un día que gana el Cádiz... Hombre, no puede ser porque yo al único del carnaval que conozco es al Yuyi porque trabaja aquí con nosotros. No conozco a nadie. Sí, es verdad, es verdad. Y Monchi que salió con una peluca una vez. No sé otra cosa del carnaval. Bueno, ya Fede Quintero que también salió... También salió Fede, pues no me acordaba. Bueno, pues esta es la noticia. Antonio Martínez Árez vuelve al concurso del carnaval de Cádiz para el carnaval del 2016. Sí, pero para las personas que no se... A ver, que no se hayan enterado muy bien con respecto al tema del Cádiz... Sí, hombre. No sé si Manolo Aguilar querrá puntualizar algo. Sí, ¿qué te parece ayer? ¿El Cádiz ha subido ya o algo? No, el Cádiz no ha subido. El Cádiz salvó ayer la eliminatoria con el Hércules. Con un mangazo gordo en un penalti inexistente. ¿Perdón? Fue un penalti, la verdad, es que un poco extraño. Pero bueno, esos son de esos penaltis que cuando te los pitan a ti es maravilloso y cuando te los pitan al equipo contrario, pues se echa la mano a la cabeza. Ahí está la fuerza de mi amigo personal, Manolo Vizcaíno, en la Federación. También, bueno, veremos a ver esto de la fuerza, porque ahora hay gente... Bueno, desde Hércules, desde Alicante se han muerto locos diciendo que si mafia, que si tal. Ahora yo pongo el eje, ahora pongo una cosa, porque los que creen en mafia y creen en todas estas historias, el partido que nos queda es contra el Atleti B. Ya hay gente pensando, mente retorcida... De Bilbao. Sí, la Atleti B, mente retorcida pensando que la mafia de la Federación, porque Villar es presidencial... Ahora se enfrentan dos mafias, esto es duelo de mafias, Salomón. Este partido debería jugarse en Nápoles. Vizcaíno le meten 10 a 0 a Villar. ¿Partido de ida dónde? En Bilbao, el sábado que viene a las 6 y media de la tarde, y el siguiente, el domingo siguiente, a las 12 y media, a las 12 de la mañana en Carranza. Tú irás, me tienen que matar. Pero bueno, ya hablaremos de a ver si hay suelte para el equipo amarillo. Hoy vamos a hablar de la Copa América y de una noticia que está siendo muy comentada porque José Antonio Reyes ha renovado por dos años más, por dos temporadas más. Imi, eso es así, ¿verdad? Eso es así, pero de antemano, lo del Bilbao, eso lo tenéis arregladísimo. Tú te vas ahora y todos los birbainos están allí en los veranos. Y a ellos no les interesa subir como un filial, como tú entiendes. Entonces, lo tenéis arregladísimo y Vizcaíno una vez más ha demostrado que es un monstruo. Bueno, aquí estoy. Saludos cordiales, ¿no? Desde Utrera, donde la noticia ha saltado y ha corrido como un reguero de pólvora, ¿no? Está ahí una mañana y José Antonio Reyes, gran protagonista de esta noticia, acaba de estampar su nuevo contrato, ¿no? Dos años más, ¿no? Aquí estoy, sí, en el salón de su casa. Está el jugador con unos señores enchaquetados de la otra parte y se acaba de producir la rúbrica del contrato y en este momento se están dando la mano las dos partes, ¿no? Está Reyes sacando unas viandas. Sí. Tenemos que sacar chorizo brincoso. Queso sudadito con las puntas para arriba. Queso sudadito con las puntas para arriba. Se quita ya. Bortadela de pavo. Queso llorón, ¿no? Ensaladillas casi rusas. Ajá. Y queso de cerdo. La verdad es que se ha portado bien. Y están celebrándolo todo. Y unas mirindas, ¿no? Hay una alegría tremenda en la casa y tengo ya... José Antonio, por favor, ¿quieres que has firmado? Vente por aquí. Aquí tengo al protagonista. José Antonio, ¿qué tal? Sí, ya hay. Bueno, pues me imagino que contentísimo, ¿no? Sí, estoy muy ilusionado con haber firmado esta renovación porque ya eran muchos años con ellos, ¿no? Y no me apetecía a otro lado, ¿no? Claro que sí, hombre. No quería irme. La verdad es que han puesto interés. Me han llamado a todas horas, a las 4 de la tarde, a las 11 de la noche, a las 8 de la mañana. Y como veía interés, pues me he decidido a firmar por fin. O sea, que te ha insistido mucho el Sevilla, ¿no? No, no. Yo del Sevilla no sé nada. Que me dijeron que iban a hablar conmigo, pero... Entonces, ¿tú con quién has firmado, José? Yo hablo del contrato nuevo que he firmado con mi compañía, ¿no? Que me da teléfono fijo, dos móviles nuevos, ABSM... ¿ABSM? Con tres gigos para descargar. Que eso debe funcionar porque tú te comes un gigo y si no estás estreñido, descargas de maravilla. Y te dan tres. Y ellos me dan tres. Imagina. Me dan fibra óptica por si tengo que graduar las gafas. Sí. El canal para los niños, imagino. Un canal, imagino, se llama. Es muy creativo, ¿no? Y lo más importante, me han dicho... ¿Qué te han pedido? Que les garantice la permanencia. Ajá. Y yo les he dicho que no solo vamos a mantenernos, sino que vamos a ir a Europa otra vez. Muy bien, pues, la verdad es que es un gran contrato, ¿no, Imi? Yo no me he enterado de nada, pues yo he venido aquí, me ha dicho Rafael Sierra, ven que yo te llevo a la casa. Y estaba muy, muy, muy ilusionado con el contrato. Rafael, ¿tú te esperabas de esto? La verdad es que me ha desorprendido este chaval que para mí es como un hijo y su padre Paco es mi hermano. Bueno, pues, así están las cosas ahora mismo, ¿no? Y señor, bueno, pues, José Antonio, felicidades por ese nuevo contrato. Sí, después le voy a explicar en la radio, dije. Muy bien, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Después le voy a explicar en la radio después de comer, ha dicho. Bueno, pues, esta es la noticia del día y nos vamos a ir a una competición que está dando mucho que hablar porque se están produciendo muchas sorpresas en la Copa América. La Copa América nos está dejando sorpresas, Salomón. ¿Qué te pasa con esta sintonía? Sintonía, le ha costado. Un americano, ¿no? Sí. Sí, hombre. Esto es el cóndor cruza o no, ha dicho. Esta la has buscado tú, no sé si tú le has dicho. No, esto la ha puesto Rafa. Ajá. ¿Rafa Gómez? A ver, a ver. Sí, sí. Hombre, un aire a la OTI sí que tiene, la verdad. Es como el cóndor pasa, pero como con una bajada de tensión. Un poco, un poco... ¿Cuánto puede hacer un gato dedicado a la efectividad de la OTI? Lo tenemos que hacer, porque vaya, no sé si le están sudando mucho a los ponchos, a estos señores, o a lo que sea, pero están un poco... Falta alegría. Bueno, tenemos ayer nuestro corresponsal, nuestro enviado especial a la Copa América, que es don Rafael Chulón. Rafael, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Perry? Ahí estás, en Sudamérica, ¿no? Aquí ando en el continentuno colombino para la cobertura en el color de la copuna latinona. ¡Rico! Sorpresones variados en el arranque del almanacón deportivo. Los lucios pamperos, los perrillos del tataje martuno, se dieron el ventajón loco ante el paraguayo de don Ramón Díaz, el paraguayo, paraguayo, que tornó el intento de gusano loco en tablaje neutralizado en el placón. Ajá, esa fue la crónica de ese Argentina 2, Paraguay 2, que iba ganando Argentina 2 a 0 y remontaron. Y ayer hubo dos partidos, ¿no? Sí, los primos de Juan Valdés doblaron el rodillón ayer noche ante los del país del presidente en chándal, don Adidas. Don Adidas. Y para rematar, el jornadón, los cariocas amarelos del zambódromo sufrieron de los lindos para batir a los lucios de la flauta y el poncho que se trabaja en el pastoreo de la llama ignífuga. Ese es el Brasil 2, Perú, ¿no? Se comen el cébolo ratatouille a la plancha. Aquí estoy en el centro de prensa con la canalla y con la caoba recogiendo el escapulario acreditador y acompañado de gran plumilla, prestigioso plumilla de la prensa libertadora. ¿Qué compañeros de la prensa sudamericana están allí contigo? Mire, viene la enana andina, don Machu Picchu, la llama calentona, el azteca loco, el altiplano aterrado, la gaucha pilonera, doña Bolivia, el caracaraca, don Papito, que le cantan hola don Papito, hola don José, doña Guatemala y don Guatepeor, el culebrón humano, la mulatona pegajosa y el hombre anaconda. Estás ahí con la caucha pilonera porque... Dime, dime. La caucha pilonera, no queremos saber por qué del apodo. Se dan cosas de allí. El color lo explico. Ah, vale. Tenemos allí a un... A la hora del chiringuito gatuno. A uno de los seleccionadores, ¿no? El Tata Martino. Tata, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, ya lo advertiste el otro día que tú tenías pasado de Paraguayón y habéis desperdiciado ese 2-0. Vamos, está la gente que se echa las manos a la cabeza en Argentina. Bueno, sí, ciertamente, aunque de cara a los medios de comunicación y notificación tuve que pedir, tuve que decir que me fastidió el empataje ante Paraguay, os debo reconocer que en el fondo cuando Paraguay perforó la malla de nuestro portal me embargó una sensación de alboroso y jolgorio. Difícilmente descritible con vocablos. Claro. Tenéis que tener en cuenta que un servidor como dije acá el día viernes fue Coas de la selección de Paraguay por lo que a pesar de ser ahora seleccionador albiceleste en este más tenía el órgano cardíaco en modo divisorio. Y empezaste muy bien con un 2-0 pero no acaba Argentina. El Messi de la selección argentina no es el mismo. No, sí, nos adelantamos 2-0 en el marcadero pero luego pensé en mi gran experiencia como técnico de Paraguay hace años y me dio lastimaje de ellos por lo que comencé a darles a mis chicos desde la banda ordenanzas erróneas que provocaron una sucesión de innecesitudes equivocas que finalmente liberaron la balanza 2-2. O sea que te alegraste pero luego en rueda de prensa se te vio con la hojana propia del partido. En rueda de prensa tuve que hacer papel de enojado ante los noticieros de mi país y tachar de boludos a mis futbolistas porque no supimos adormir la partida. Pero en el fondo estoy feliz y esto lo hago para vengarme de Messi por la mala temporada que me dio en Barcelona el pasado año y lo bueno que lo hizo este año con Enrique Luis. O sea que tú pretendes que Messi no gane nada este año con la selección tampoco, ¿no? Exactamente. No le sale de los cojones por hablar fealmente y este me la va a pagar a mí. Bueno, pues gracias Tata. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Cholo Simeone, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo se te quedó el cuerpo con ese 2-0 de la selección argentina en la que tú has defendido tantas veces? Sí, acá he sorprendido todavía con lo que le pasó a la vice-eleste con Paraguay. No, no, no salgo de mi asombro. ¿Y es el partido junto al Mono o...? Con el Mono, sí. El Mono y yo nos quedamos embovecidos, estupefactos, aturdidos, turbados, sobrecogidos con el partido que se le fue a los del Tata. Claro, porque con el 2-0 todo eso parecía ya... Llega un 2-0 todo era una balsa de aceite, tanto aceite que el Mono quiso utilizar para freírse unas croquetas y unas empanadillas empapándolas en el plasma y todo era jijí, jajá, pero la cosa se fue tornando peligrosa. El envite dio un giro de 180 grados los mismos a los que el Mono había calentado el aceite de la balsa y mira por dónde nos acabaron empatando y la cara que se nos quedó fue macanudo en una barra basada, ¿no? Sí, señor. Vaya comienzo, vaya comienzo malo. Esperemos que solo haya sido un traspié sin consecuencias. Pues el grupo no está para bromas, ¿eh? Es Argentina, Paraguay, Uruguay y Jamaica. Bueno, Jamaica es lo mejor, pero al final... Fíjate, ayer cuando perdimos al final del partido el Mono se levantó el sofá y empezó a decirme me voy a comer los paraguayos me como los paraguayos me los como y yo ahí tranquilizándolo pero Germán tranquilo, hombre, no, pero nada el Mono fue a la cocina cogió un medio kilo de paraguayo que se compró la frutería por la mañana y se lo comió. No, en definitiva esperamos una reacción pronta de Argentina porque si no vaya comienzo y ahora que estoy hablando con vosotros en la cámara pues aprovecho también para felicitar al Cebolla Cebolla Rodríguez que fue el que consiguió el Gordo Uruguay para tumbar a Jamaica y lo tuve en mis órdenes y me alegro por él y por Godín. Bueno, pues tenemos ahí a Rafael Chulón que nos irá hablando hoy tenemos partidos hoy tenemos un Ecuador-Bolivia y un Chile-México que nuestro querido Orlando Guacamole seguramente este animador de la selección azteca lo vivirá con gran expectación. Allí vamos a estar sin falta, claro que sí. El partido es a la una y media el Chile-México a la una y media de la madrugada y el Ecuador-Bolivia a las once de la noche. ¿Tú lo vas a ver, Salomón? ¿El Ecuador-Bolivia? ¿Cómo intentarlo, no? Bueno, pues veremos a ver cómo quedan estos partidos. Por cierto, miércoles Córdoba invitaciones agotadas. Bueno, pues se agotaron las invitaciones en el Mercado Victoria que vamos a estar el miércoles con la Cámara de los Valones a las ocho y media de la tarde y el próximo día 26 estaremos en Huelva en el Auditorio de la Casa Colón. Así que... en el Auditorio de la Casa Colón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!